César Inostrosa al centro, Iván Noguera, el doctor Roca a su izquierda, al frente Guido Aguila y al otro extremo Julio Gutiérrez Pebe, todos magistrados destituidos del Consejo Nacional de la Magistratura junto al suspendido juez supremo y también acusado de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Graves denuncias en contra de ellos que parecieran no perturbaría sus encuentros. Yo no doy declaraciones de otras instituciones, no tomo. Señalame que usted ha llegado todas las acusaciones. ¿Cómo se declara? ¿En su defensa? ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué ha traído ahora? ¿Cómo se declara? ¿Qué es la sesión? Todavía está en su sesión. Habían solicitado presentar su defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso bajo reserva y aunque César Inostrosa, como los otros ex magistrados también, habían evitado ser captados por las cámaras, los encontramos en un almuerzo. Saboreaban su platillo de pollo al horno con ensalada en el comedor del Congreso. Parece un almuerzo como de cualquier otro grupo de amigos y en el que llama la atención también se encuentra Julio Rodríguez, abogado del fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Sus voces en los audios fueron los que permitieron desbaratar una de las más grandes redes de corrupción en el aparato judicial del país y hoy por primera vez los teníamos a todos juntos. Ese señor debía estar en la cárcel, el señor Inostrosa. No sé qué hace en las salas del Congreso. Traficaba y negociaba sentencias de violación. Habrían pedido se archiven las denuncias. Señala que es inocente, pide el archivo de las denuncias, pero más allá de eso no puedo adelantar la opinión sobre la decisión final que se tiene que votar. Será en cinco días cuando se decida si procede o no la denuncia constitucional contra los ex magistrados del CNM y el suspendido juez supremo César Inostrosa.